Aquí peleando la democracia, que se imperó por el dedazo, también aquí falta de agua potable, falta de subvención y energía eléctrica, bueno, está más peor que como estaba el Friante o el PRD, pero bueno, ahí está, así que bueno, ahí está la gente, vaya mojera de Saracán por los policías, porque ellos también nos hacen un trato justo. Señoras y señores, pasados, vamos a dicha guerra. El pueblo estaba contento, ¿no? Estaba contento porque, más ahorita, la gente que lo siente desviado, pues no, no da la talla, o no, no son los mismos, son aquellos que siempre compartieron de su momento. Ahí estamos, pues ya vemos también que van llegando los activos fines, ya llegaron acá, se van a reorganizar igual, pues ahí estamos, señoras y señores.